Y vamos a hablar con ustedes sobre el dímito, la poa. Hola, bienvenidos. Soy Mauro Inc. Muchas gracias, Simón. Este video lo estamos haciendo en conjunto, precisamente, con Simón, quien tiene un canal en YouTube que se llama Simonuca con Mosca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, como dice Mauro Inc., vamos a estar haciendo un video más que interesante. Ese es el canal de YouTube de Mauro Inc. Estamos haciendo un video colaborativo y vamos a hablar con ustedes sobre el dímito, también conocido científicamente como Didymosfenia germinata o vulgarmente también como el moco de roca. ¿Por qué es importante? Porque afecta nuestros recursos hídricos, que son los lugares donde vamos a pescar. Así que acompáñenme, yo lo voy a estar haciendo en el computador. Me tocó la parte explicativa de lo que es Didymos, así que les voy a mostrar. Voy a poner una pantallita chica acá abajo en la esquina, como por acá o por acá. Bueno, en alguno de los dos lados va a estar. Voy a estar contándoles, mostrándoles la pantalla porque voy a hacer alusión a distintos recursos a los que ustedes pueden acceder si quieren informarse más. Pero yo les voy a hacer un resumen mientras Mauro Inc. va a indicar una parte más fundamental que conocer qué es el Didymos, sino que cómo limpiar nuestros aperos de pesca, ya sea la ropa, la línea, las moscas, etc. Así que no se lo pierdan, no olviden de suscribirse. Voy a dejar un link, una tarjetita acá al canal de Mauro Inc. Si todavía no están suscritos a este canal, también por favor suscríbanse. Hagan clic a la campanita para estar enterados cada vez que subo videos. Vamos a ello entonces. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con la desinfección del equipo. Y precisamente quería analizar algunos puntos importantes a tener en cuenta siempre que vayamos a visitar cualquier ambiente de pesca. Es fundamental desinfectar los equipos tanto antes como después de utilizarlos a la hora de salir a pescar. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental no llevar el alga en ninguna parte del equipo al visitar nuevos ambientes. Esto sucede muchas veces sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, si utilizamos equipos en lugares donde existe el alga y precisamente pescamos, salimos de pescar, los guardamos en algún lugar húmedo o el equipo queda húmedo, lamentablemente el alga no muere. El alga va a conservarse en esa humedad hasta el momento en el que volvamos a visitar otro ambiente. Y lamentablemente ahí vamos a estar infectando ese ambiente con esta alga. Ok, ¿qué es la Didimosfenia geminata? Es una diatomea que vive en el agua. Originalmente fue descrita en 1899 de acuerdo a Wikipedia. No es originaria ni de Chile, ni de Argentina, ni de Nueva Zelanda, ni de Australia. Es originaria de los países nórdicos en aguas muy cristalinas, pero en fin. Lamentablemente es una especie exótica invasora. Así ha sido declarada en muchos lados. Y el efecto que produce es que genera una capa en el fondo del río porque se adhiere a piedras, a plantas, que obviamente primero detienen la llegada de la luz solar a lo que está debajo. Por lo tanto se ven afectadas otras vidas como insectos y ahí hacia arriba. Plantas, insectos. Si no hay plantas porque no llega luz, las plantas hacen fotosíntesis y se mueren. Si no hay plantas, entonces los insectos, muchos son herbívoros, no se pueden alimentar. Si no se pueden alimentar hay menos insectos y por lo tanto hay menos fuentes de alimento para los peces. Y es más probable que o bajen de talla o bajen de peso o disminuya la cantidad porque la biomasa, que es un término que utiliza mucho agricultura y esas cosas que es la cantidad de especies que pueden vivir en un determinado curso de agua normalmente por metros cuadrados. Tengo unos cálculos, yo no soy ni biólogo ni nada. Lo he escuchado porque ahora trabajo en la industria del salmón, tengo un amigo que ha estudiado el tema. El asunto es que nos afecta a todos. Es microscópico, el tamaño es bastante pequeño. Esta foto que ven aquí en la esquina, no sé si la puedo agrandar. Sí, la puedo agrandar. Son 50 micrones. Eso es la Dinosthenia geminata. Se adhiere a cualquier cosa, puede vivir en un ambiente húmedo hasta dos días. ¿Qué quiero decir? Es tan pequeña, esos son 50 micrones, que puede estar en una gota de agua. Si esa gota de agua cae en tu pantalón, ese pantalón no se seca por alguna razón, puede estar viviendo en esa gota de agua hasta 48 horas. Habiendo algo de humedad, 48 horas. Es por eso que lo que está hablando Mauro Inc. es importante. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de lo que es la desinfección de los equipos es el hecho de que si no tenés forma de generar agua con sal o una solución salina, lo ideal es que los equipos los deje secar en su totalidad durante 48 horas. Y digo en su totalidad porque muchas veces los secamos en ambientes húmedos y lamentablemente si queda humedad en el equipo, el alga está viva. Y la única forma de combatirla si no vamos a desinfectar los equipos es dejar los equipos, como digo, secar 48 horas en su totalidad. Hay veces que es bueno dejar pasar varios días para que ésta muera. Y también vean lo que dice Mauro Inc. porque él nos enseña distintas formas de combatirla en nuestras ropas y en nuestros equipos. Como les comentaba, este recipiente tiene 40 litros de agua y la solución salina la vamos a hacer con un 5% de sal. ¿A qué me refiero yo con esto? Cada 10 litros de agua lo que vamos a necesitar poner de sal van a ser 2 tazas de café. 2 tazas de estas chiquitas de café en 10 litros de agua. Mi recomendación es que en vez de utilizar estas tazas pequeñas de café, utilicemos estas que son más grandes. ¿Por qué? Porque no viene mal el exceso de sal a la hora de matar el alga. En cuanto a la solución salina también a tener en cuenta que cualquier sal puede servir. Es decir, tanto sal gruesa como sal fina, cualquiera de los dos tipos de sal va a servir para hacer la solución salina. Para realizar la solución salina lo que vamos a utilizar van a ser 2 tazas de este tamaño de sal cada 10 litros de agua. Como en este caso yo tengo 40 litros de agua, lo que voy a utilizar van a ser 8 tazas precisamente de este tamaño para lograr la solución salina. Eso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir depositando cada taza con sal dentro de lo que tiene que ver en el recipiente con agua. Una vez que lo hacemos, vamos a mezclar, vamos a disolver la sal en el agua, esperamos un momento. Y una vez que se diluya la sal, estamos en condiciones de introducir los equipos dentro de la solución salina. Vamos a volver. Quiero mostrarles aquí un resumen, que es lo que ya les dije, pero aquí en las medidas para prevenir su propagación es lo que estamos haciendo en este video. Yo les voy a mostrar más fotos y más cosas, pero tengan en consideración, es muy importante lo que va a decirnos Mauro Inc. para cuidar nuestros cursos de agua y las medidas que tenemos que hacer con nuestros equipos. Una vez que tenemos la solución salina, lo que vamos a hacer va a ser introducir nuestros equipos que tuvieron contacto con el agua del ambiente que visitamos dentro de lo que es la solución salina. Eso lo vamos a estar realizando con cada componente que tuvo contacto con el agua. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no introducimos o no lavamos los componentes que tuvieron contacto con los diferentes hábitats, precisamente porque consideramos que no todos están infectados. Y eso no es así. Cualquier contacto que haya tenido el agua del hábitat con nuestro equipo, ese equipo lo tenemos que desinfectar. Una vez que tenemos la solución salina, vamos a comenzar a introducir los equipos que tuvieron contacto con el agua dentro de lo que es la solución salina. Vamos a comenzar, en este caso como el recipiente no es muy grande, vamos a comenzar con las partes más pequeñas del equipo. Precisamente las moscas. En este caso voy a introducir la caja de moscas y muchas veces me preguntaron si las moscas en realidad también era necesario desinfectarlas. Y la respuesta es que sí. Como va a explicar Simón luego de esta parte práctica, ahí les va a quedar mucho más claro por qué hay que desinfectar todo lo que tuvo contacto con el río. En este caso lo que vamos a hacer va a ser introducir la caja completa de moscas, precisamente porque muchas veces quedan esporas dentro de la caja de pesca a la hora de poner las moscas al terminar de utilizarlas. Y es fundamental desinfectar la caja también, porque muchas veces conserva humedad y eso hace que se conserve la espora dentro de la caja. Así que lo que vamos a hacer va a ser introducir completa la caja y dejarla en la solución salina. Otro componente que tenemos que desinfectar va a ser el río junto con la línea y el líder. Es fundamental desinfectar esta parte del equipo porque muchas veces el hecho de tener tanto contacto con el agua genera de que las esporas queden en la línea. Entonces lo ideal es desinfectar el río en su totalidad. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahora sí vamos a introducir el río dentro de lo que es la solución salina para lograr que se desinfecte precisamente de cualquier espora que haya podido quedar dentro de lo que es la línea. Entonces las medidas que nos dio Mauro son las que corresponden para evitar propagarla. El método de cómo se propagan además de los humanos puede partir por el reino animal. Si nosotros no estuviéramos aquí no estaría tanta la escoba en el planeta, pero por eso es que tenemos la responsabilidad de cuidar. Pero algunos de los vectores de propagación son los animales. Como ya les comentaba, una de estas puede estar viviendo en una gota. Si un pato, y cuando están a este tamaño y no están adheridas ni a rocas ni a otros lugares rígidos de un río o curso de agua, puede ser como les comentaba una planta, están flotando en el agua. Si un ave se posa en ese curso de agua y una de estas esporas queda atrapada en el agua y ese pato va de ese curso de agua al otro, entonces se produce la contaminación a un curso de agua que no tenía esta especie antes. Basta con una de ellas, se empiezan a reproducir y se empieza de a poco a aumentar la población de esta diatomea, afectando el curso de agua donde invade. Dado que es una especie exótica, al lugar donde llega, donde no existía antes, se le llama invasión. Entonces tenemos los animales, puede ser una vaca cruzando un río, después cruza otro, en el río inicial a día, sus patas quedan mojadas dentro de esas gotas de agua que estaba, al menos una de estas células. Y al cruzar otro río, un poco más allá en el campo, va a contaminar también ese campo. Sin embargo, para que estos vectores de contaminación hubieran sucedido naturalmente desde donde se origina la vidimosfenia germinata, no hubiera sido posible que llegara ni a Chile, ni a Argentina, ni a Nueva Zelanda, porque las aves que habitan la región donde inicialmente estaba la vidimosfenia germinata, no migraban a otros lugares como el Mediterráneo Sur, donde no es originaria, incluido Nueva Zelanda y Australia. Vale, estoy hablando del Mediterráneo Sur desde la línea de Ecuador hacia la Antártida. Aquí hay una foto de cómo se ve, si ustedes ven esto en los ríos, yo les voy a mostrar más adelante un video, es cómo se ve. Cuando se seca parece un cartón, como un cartón reciclado, pero cuando está mojado es como un moco y así es como se ve. Esta foto muestra cómo el estrato inferior del río, digamos el suelo, que puede estar compuesto por tierra, arena o rocas, empieza a verse cubierto por este invasor. Y como les explicaba antes, evitando que baje la luz, afectando a los insectos. Por lo tanto, vean bien los que tiene Mauro Inc. para decirles, porque no queremos que nuestros ríos se vean así. Otros componentes fundamentales que tenemos que desinfectar siempre que volvamos a pescar son las botas de vadeo y el guader. Es fundamental que lo hagamos. Esta parte del equipo es una de las que quizás más contacto tenga con el lugar de pesca que visitemos. Entonces, es fundamental desinfectarlo y desinfectarlos de una forma correcta. ¿A qué me refiero yo con eso? Vamos a tomar las botas de vadeo, como pueden ver acá. En este caso están sucias. Y lo que vamos a hacer va a ser introducirlas dentro de la solución salina en su totalidad. De esta manera. Dejamos que ingrese el agua en todos lados. Y la dejamos dentro de la solución salina. Lo ideal para que queden sumergidas en el agua es ponerles algún peso dentro de la bota. Puede ser una piedra o algún elemento que tengan con peso. Cosa de que quede en el fondo de la solución salina. Entonces, ya hablamos de los animales y por qué el hombre, especialmente las personas que fueron más afectadas como Nueva Zelanda, han determinado que el vector han sido los humanos. No solamente la gente que pescamos. La gente que hace kayak en sus trajes o sus ropas de neopren. Que hacen un tour por el mundo haciendo kayak. Hicieron kayak en un lugar que estaba infectado. Volaron a otro lugar. Su ropa no secó bien. Viajaron uno o dos días. Llegaron a ese lugar. No aplicaron las medidas que nos está enseñando Mauro Inc. Y contaminaron otro curso de agua. Una vez que ese curso de agua local. Hagamos un ejemplo. Alguien en Estados Unidos. En el hemisferio norte. Hizo kayak en algún lado. Dejó, ahora me toca ir a Nueva Zelanda. Aguardó sus cosas. No las secó. No las limpió. Partió para allá. Se bajó del avión. Se puso a hacer su deporte. Y contaminó un curso de agua. Al principio no se nota. Porque ya ven que es de 50 micrones. Pero empieza a invadir. Y van a ver unos videos que les voy a mostrar. Dejarlas con. Entonces, no quiero dejar toda la responsabilidad en los kayakistas. En los que hacen bote. O deportes acuáticos. Sino que nosotros, los pescadores también. Dado que al introducir nuestros pies. Que están, ya sea. Está lo mismo que sean waders. Pero nuestra ropa. A un curso de agua contaminada. No tomar las precauciones. Y trasladarnos a otro curso. Que no tiene la de hemisferia germinata. Entonces, se produce la contaminación. Y la manera para evitar eso. Es hacer lo que nos está enseñando. En los videos. De este video colaborativo con Mauro Inc. Ahora vamos a proceder a lo que sería la desinfección del wader. Precisamente es otro componente fundamental. Y que debemos tener muy en cuenta a la hora de desinfectarlo. ¿Por qué aclaro esto? Porque el wader lo debemos desinfectar en su totalidad. No solamente la parte de abajo. O hasta donde nosotros consideramos que introducimos los pies dentro del agua. No. Porque muchas veces al caminar. Vamos salpicando agua. Y precisamente las esporas pueden quedar adheridas. En la parte superior del wader. Entonces, lo ideal es desinfectarlo en su totalidad. La forma correcta de desinfectar el wader es la siguiente. Vamos a comenzar introduciendo la parte baja del wader. O lo que serían las botas dentro del agua. En este caso, el wader como tiene protección, yo lo di vuelta, como pueden observar. Precisamente para que el agua tenga contacto con esta parte alta de la bota. Muchas veces queda humedad aquí. Y si no desinfectamos esta parte, lamentablemente seguimos transportando el agua. Muy bien, ahora sí. Vamos a introducir lo que sería el wader dentro del agua. Vamos a hacer de esta manera. Lo vamos sumergiendo. Y una vez que mojamos esta parte dentro de la solución salina, lo que vamos a hacer va a ser ir pasando el wader hacia arriba. Para que, obviamente, se moje en su totalidad. Y se genera, entonces, la invasión de un curso de agua nuevo. Y esto es muy similar a lo que pasa con la enfermedad veneria. La idea es que si uno no se cuida, no solamente se contagia, sino que contagia a los demás. Pero si uno se cuida, no se contagia y no contagia a los demás. Lo mismo con la dimofene geminata. Si uno toma los cuidados adecuados, ¿qué sucede? Sucede que eliminamos el vector de contaminación que somos nosotros. Lamentablemente, cuando llega a un país, muchas veces hay especies migratorias que son aves. Y si es que están acostumbradas a viajar de un lado a otro y están en un río contaminado dentro del país. Y esas migraciones se producen dentro del país o dentro de la región. Es muy probable que esa contaminación se expanda. Pero nosotros estamos llamados o tenemos la responsabilidad de, por lo menos nosotros, no hacerlo dado que somos entes pensantes. Así que, háganle caso a los que le va a explicar Mauro Inca. Una aclaración importante. En el caso de desinfectar cualquier parte del equipo, siempre lo ideal es que luego de hacer la desinfección en la solución salina, lo dejes secar durante 48 horas. Si no tenés forma de dejar secar el equipo porque tenés que seguir pescando, entonces desinfectalo bien, respetá este proceso y hacelo de la forma correcta. Ok, entonces sigamos conversando. Les comentaba que puede vivir hasta 48 horas en algo húmedo, ya sea ropa, trajes de baño, moscas, shorts, poleras, cualquier cosa que se haya mojado con una espora con agua. O sea, que se haya mojado y esa agua haya tenido alguna de estas esporas. Se va a otro curso de agua sin que esa espora se haya muerto, sin haber aplicado lo que nos enseñó Mauro Inca. Y esto se va propagando. Y dado que ese es el vector y en otros países ha pegado bastante duro, especialmente en países que tienen una mentalidad un poquito más turística y que afecta directamente al turismo porque nadie quiere hacer calla con un río que parece que está lleno de moco, de roca o de atmosferia. Primero porque es peligroso, es muy fácil resbalar. Segundo porque se pierde la belleza del río. Tercero porque ese río empieza a morir. Todavía no hay estudios concluyentes, pero en algunas partes disminuyen las poblaciones de peces, de insectos, etcétera, todo el ecosistema. Y dado que ya conocemos el vector de dónde viene y cómo se propaga y las medidas que nos ha enseñado Mauro Inca para prevenir, les voy a mostrar que en algunos países, como en Estados Unidos, ahí voy a agrandar esto a ver si están, yo les voy a traducir, están prohibidos los zapatos de vadeo con suela de fieltro. ¿Por qué? Como les explicaba recién, esta espora puede vivir en algo húmedo por mucho tiempo y lamentablemente el fieltro cuesta mucho que seque. Y como normalmente la gente es floja e irresponsable, no toma los cuidados necesarios y eso hace que en muchos lugares, como Estados Unidos, especialmente en Maryland, Alaska, Missouri, Nebraska, Rhode Island, South Dakota y en el Parque Nacional de Yellowstone, estén prohibidos los zapatos de vadeo con fieltro. A pesar de que el fieltro es la mejor protección para evitar resbalarse, es un vector de contaminación porque nosotros no hemos sido capaces de seguir las instrucciones que nos enseñó Mauro Inc. para que esto no pase. Si tú tienes zapatos de fieltro y sigues las instrucciones de Mauro Inc. no tienes por qué preocuparte, pero tienes que ser responsable y hacer lo que nos enseñó Mauro Inc. siempre. Les voy a mostrar en otro lugar, en Nueva Zelanda, completo, no solamente en algunos sectores como en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en toda Nueva Zelanda, están prohibidos los zapatos de vadeo con fieltro por la razón que les comentaba. Todos estos links los voy a dejar acá en la descripción del video, incluso si es que en YouTube ustedes buscan Didymosfenia, van a encontrar distintos videos. Este es en inglés, pero les voy a mostrar, esto es en Nueva Zelanda, está en inglés, los tengo muteados, pero pueden ver cómo queda el fondo. Lo que ven ahí es más o menos verde, lo que se ve más o menos verde son plantas que entregan oxígeno al río, que consumen dióxido de carbono y que se ven cubiertas completamente por el Didymo y finalmente esas plantas mueren. Y eso hace que también los insectos mueran. Lo que están mostrando ahí no son insectos, son cómo se van generando estas colonias de Didymo y que en una cierta época del año, dependiendo de la temperatura del agua, empiezan a crecer como se ve ahí. Empiezan a crecer y empiezan a cubrir el fondo y el lecho del río, generando las consecuencias que les explicaba en un rato. Por lo tanto, lo que les ha dicho Mauro, y que lo que les va a decir ahora, es sumamente importante para evitar que esto pase en nuestros ríos. Está pasando en Argentina, está pasando en Chile, va a comenzar la temporada y fue una idea de Mauro Inch que hiciéramos este video en conjunto para cuidar nuestros recursos. Aunque tú no pesques, si estás viendo este video, date cuenta cómo queda un río cuando está totalmente invadido por el Didymo. Por eso quise mostrarles estas imágenes. Es increíble. Si tú no pescas, se llama moco de roca porque da esa sensación debajo del agua. Imagínate lo que significaría para tus hijos, para tu familia, estar ahí. Y si no pescas, igual puedes seguir los consejos que nos dio Mauro Inch para cuidar y limpiar nuestra ropa, traje de baño, lo que sea que hayas usado, incluso botes, bombastaciones y haces deportes acuáticos. Porque si ven ahí, ese río está completamente cubierto de dimoscenia geminata en el fondo del río. Es lamentable. Los colores de las piedras se pierden, los colores de las aidas se pierden y queda todo como una alfombra café que cubre todo nuestro río. Así que por favor, sigan los consejos que nos da nuestro amigo Mauro Inch. Y si es que por último, no les da el tiempo de hacer la limpieza, me denisa de una trucha. Eviten pescar dos días seguidos. Pesquen el día sábado, dejen secando su ropa y el día sábado siguiente, eso que se ve ahí por ejemplo, también son colonias nuevas de vidimo, no son insectos. Y esa semana siguiente, ya su equipo va a estar seco y van a poder salir a pescar sin contaminar siempre y cuando sus botas de vadeo no sean consuelas de fieltro. En una semana esos fieltros no se alcanzan a secar, todavía queda húmedo y puede producir esto que están viendo en las imágenes. Así que, bueno, eso era amigos. Sigan los consejos de nuestro amigo Mauro Inch, para cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros recursos y permitir que otras generaciones disfruten de lo que tanto nos gusta a nosotros disfrutar, que es la pesca con mosca, la pesca en general, no es necesario que sea con mosca, incluso si no pescamos, sí disfrutar de poder estar en un entorno prístino sin ese fondo café asqueroso. Bueno, eso era amigos. Si les gustó el video, denle like. No olviden de seguir estas reglas básicas que nos enseñó Mauro Inch y de lo que aprendieron de Didimo, lo básico que en el fondo es saber de qué se trata, cuánto puede vivir húmedo y cómo invade de un lugar a otro. Entonces, ayúdennos a cuidar nuestros ríos. No se olviden de suscribirse a este canal, al canal de Mauro Inch. Darle click en la campanita para que les avise cada vez que llega un video o que cada vez que hacemos videos en vivo, Mauro Inch y yo hacemos videos en vivo de vez en cuando. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.